¡Vamos a por ellos! ¡Recibido! Grinch, monte guardia mientras despejamos la tienda. Me encargaré. ¡Venga, Frost! ¡Muévase! ¡Contacto! ¡Ha cubierto! ¡Frost! ¡Tire unas granadas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vayan a la oeste! ¡A la calle! ¡Vamos! ¡No nos pares! ¡Es el equipo ámbito! ¿Está sucedido? ¡Vamos bien! ¿Cómo están dentro de la ciudad? Los gustos han cortado el acceso. ¡Nos están dando a base de bien! ¡No podemos pasar! ¡Seguimos sin apoyo aéreo! ¡Todo bien nada! ¡Los sistemas de guía no funcionan! ¡Tenemos que eliminar ese inhibidor ya! ¡Pues en marcha! ¡Pues en marcha! ¡Pues en marcha! ¡Pues en marcha!